Me imagino que, bueno, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista cultural, esto no deja de ser un momento importante para Villaviciosa. Son 750 años desde que se procede a esa carta a Puebla, se entorga a esa carta a Puebla a Villaviciosa. Y entiendo que, y lo decíamos un poco antes también, ¿no? Esto supuso un antes y un después para Villaviciosa. Efectivamente, el poder reunir a los hombres libres que pidieron a Alfonso X fundar Puebla y para defenderse de aquellos caballeros que estaban un poco haciendo la vida imposible a la gente de Villaviciosa, de Maliayo, en aquel momento. Y se crea un centro administrativo, un centro que vaya a administrar económicamente y administrativamente todo el territorio de Maliayo. Reivindicando esa figura también de Alfonso X, que coincide también en ese espacio en muchas Pueblas a lo largo de Asturias, una figura también visionaria en ese sentido, ¿no? Una figura adelantada. Sí, además adelantada y interesada. De aquella manera, el rey, para él era mucho más fácil recabar los impuestos a unas Pueblas que además defendían un territorio que estaba lejos ya de la costa, fundamentalmente. En este caso, en el 270, pues prácticamente todas las fundaciones son de villas de la costa y lo que hace es precisamente eso, defender la costa y repoblar un poco todas aquellas villas que están muy lejos de donde está la guerra prácticamente, donde lo que hay que refundar con Camino de Santiago, con nuevos mercados. Y para ellos es mucho más fácil tener una gente que administre esas Pueblas y que administre los impuestos que antes, cuando era gente más libre y mucho más difícil de controlar. Claro. Me imagino que habrá que trazar un plan, una hoja de ruta de cara a este año conmemorativo que esté a la altura del evento que conmemoramos, es decir, que no se cumple 750 años todos los días ni mucho menos. Efectivamente, y espero que se vaya cumpliendo muchísimos más para el bien de Villaviciosa. Pues sí, evidentemente, claro, en eso estamos. Esa es la idea de esta comisión que promueve el Ayuntamiento y en la cual nos sumamos todos un montón de gente preocupada, interesada por que esto se lleve adelante y salga bien. Eso está claro. Y hacerlo lo mejor posible, claro. Seguro que sale muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Nada, gracias. Gracias.